Música Obras en escuelas El presidente del Consejo Escalar, Oscar Filipín se refirió a declaraciones vertidas por el diputado Alberto España sobre la situación de obras en instituciones educativas Indicó que si bien no se proyectan obras por el momento ello ya ha ocurrido porque hay algunas que están en ejecución O sea, que todas estas obras que están en ejecución hasta el momento no salen de la nada Hay un gran trabajo de la UGD de la Unidad Ejecutiva de Gestión Distrital y realmente decir que no se gestiona me parece que en principio es una falta de respeto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Un placer, un gusto como siempre estar en esta sintonía en esta pantalla de Canal 7 en la producción de Milenio Media para repasar información, noticias de nuestra querida comunidad como la que recién adelantábamos la palabra del titular del Consejo Escolar de nuestra ciudad del señor Oscar Filipín haciendo referencia al tema obras en instituciones educativas de nuestro medio En un ratito vamos a estar con ese material hasta la hora 21 como siempre estaremos repasando otros temas algunos de los cuales ya mismo comenzamos a anticipar en títulos ¡Suscríbete! 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 Parque Cierre de Temporada nos sentimos más que contentos que esto es una etapa de esparcimiento pero también es una etapa de formación siguen las colas por el sube el servicio único de boleto electrónico continúa entregándose en nuestra ciudad en el correo argentino donde se observa una gran afluencia de usuarios recordemos que el sistema comenzaría a entrar en vigencia con los nuevos valores el próximo viernes Oliva y su balance tras haber participado en la tradicional vuelta doble dragado el ciclista Mercedino habló con Mercedes Noticias e hizo un balance de lo que fue su actuación Sí, la verdad que bueno agradecerle a todos los amigos bueno, a las empresas que me han apoyado que son muchas bueno, agradecerle al corazón a mi familia, bueno, a toda la gente a todos los que me han ido a apoyar porque también el aliento ayuda mucho es decir, es muy lindo ver la gente que te da una fuerza y bueno, agradecerle a todos bueno, a mi papá, a mi señora, a mi nena a mi abuela, a mi mamá, a todos los amigos bueno, agradecerle a todos, ¿no?